Estamos con Laura Chazarreta, ella es diputada provincial, referenta del espacio La Colectiva. Gracias Laura por recibirnos una vez más en Giramundo Televisión Comunitaria. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes, gracias a vos Silvana. Bueno, te contactamos esta vez para charlar y para que nos puedas contar tu perspectiva sobre, bueno, finalmente lo que ha quedado como presupuesto provincial para el 2021 y vamos a ir problematizando algunos puntos que hemos leído y que nos parece que está bueno dar a conocer a quienes nos están mirando. En principio, si querés contarnos, bueno, qué se ha planteado desde el oficialismo, cómo prioridades en este presupuesto y como segunda instancia, cuáles son las cosas que ustedes ven que faltan en eso, ¿no? Muy bien. Ahí nosotras pensemos que entramos a la legislatura en noviembre del 2019 y que ya este sería el segundo presupuesto que tratamos. Y lo que fuimos encontrando, ¿no? A medida que solamente tratar dos presupuestos, cómo ha ido empeorando ese proyecto, digamos, del gobierno de Suárez, que son presupuestos que tienen cero perspectiva de género, que no querían cambiar ni una coma ni un punto de su proyecto, muy cerrado el diálogo, a los aportes, a las modificaciones, que particularmente este presupuesto, este proyecto de presupuesto, lo presentaron a tratar, lo metieron por la ventana el día anterior de la sesión. Es muy raro que se trate a valor impositiva junto con el presupuesto, sin embargo, encaprichadísimos y encaprichadísimas de que se tenía que tratar todo junto. Y, por supuesto, había, digamos, propuestas del frente de todos y todas con respecto, digamos, a cuestiones que tienen que ver con los recursos, el tema del rollover, que está bueno siempre como contarte el rollover, es adquirir deuda para pagar deuda vieja, ¿no? Y querían que ese rollover fuera indefinido, o sea, que no tuviese un tiempo, imagínate que ya veníamos, veníamos a una gestión de cornejo con endeudamiento, y después una cantidad de millones de dólares pidiendo para endeudarse, que no quedaba claro para qué obras públicas, porque no estaban claras las expedientes, qué obras públicas, las partidas, bueno, fue, por supuesto, ellos tienen mayoría, votamos en contra en esa sesión, va al Senado, en el Senado logra acordarse las propuestas que pusimos desde el frente, y vuelve a la Cámara de Diputados y Diputadas este miércoles, donde se logró, digamos, votar ese presupuesto. Tengamos claro que cualquier gobierno, sea el partido que sea, necesita un presupuesto, ¿no? Ahora el tema es discutamos ese presupuesto. Ese presupuesto, a nosotras, entendiendo los gobiernos de derecha, neoliberales, patriarcales, son presupuestos viejos que para mí atrasan, son viejos. Que si yo hoy, en el avance que tenemos grandísimo a nivel nacional, de tener un presupuesto con perspectiva de género, con total transparencia, con etiquetados, cuando hablamos de etiquetados, hablamos que en cada uno de los ministerios tiene, digamos, políticas diseñadas y programas diseñados, donde, con el objetivo de terminar las brechas de desigualdad de género, con sus partidas presupuestarias. Bueno, en el presupuesto provincial no figura nada de esto, y esto es lo que nosotras planteamos en la sesión, es decir, no tienen excusa, o sea, podrían resolver, se pudo resolver los recursos, no tienen excusa ahora para no poder avanzar en ese desafío de tener perspectiva de género, cuando lo que estamos hablando es lo que significa Silvana en la realidad. O sea, estamos pasando una situación sumamente compleja y de múltiples violencias sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres, de las diversidades, de nuestras adolescentes, de nuestros niños y nuestras niñas. Se ha profundizado, digamos, muy fuerte en la provincia de Mendoza, casi se sostiene, digamos, la sobrevivencia por las políticas nacionales, pero políticas de la provincia, ni de contingencia, ni de emergencia, ante las situaciones de violencia, y mirá que hemos pasado en este último tiempito situaciones de varones violentos echándolas a las mujeres a la calle, sin que las mujeres tengan donde ir, de incendiarles la casa, de todas las situaciones económicas de las mujeres, ¿no?, sin tener acceso al trabajo, ni hablemos lo que salió fuerte y tan visible, digamos, el tema del trabajo de cuidados, ¿no?, y este trabajo no reconocido, no remunerado, entonces en la provincia, por un lado, digamos, claramente no está en la agenda política estas prioridades, versus un gobierno nacional que lo pone en el centro las desigualdades de género y las políticas para terminar esas brechas. Sin ir más lejos, estamos viviendo la situación de que se haya presentado el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, con lo que significa en las vidas de las mujeres, cuando se nos mueren más de 100 mujeres pobres en la Argentina por abortos clandestinos. Pero a mí me gustaría, Silvana, como para poder visualizar la diferencia entre lo nacional y lo provincial, algunos datos que me parecen importantes. Que el presupuesto 2021, vamos a hablar a nivel nacional, con perspectiva de género, justamente porque contempla una batería de políticas que contribuyen a reducir las desigualdades de género y refleja los esfuerzos presupuestarios, porque sin presupuesto es imposible pensar políticas concretas. Hay un total de 55 políticas de género provenientes de 22 organismos que funcionan en 14 ministerios. El presupuesto asignado a estas políticas asciende a 1.3 billones, lo cual representa el 15,2% del presupuesto total. Las políticas de género de ANSES representan el 86,2% del presupuesto asignado a políticas de género. Incluye moratoria previsional, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo y pensiones no contributivas a madres de 7 o más hijos e hijas. Ministerio de Desarrollo Social representa el 12,7% del presupuesto asignado a políticas de género, principalmente tarjeta alimentaria y potenciar trabajo. La asignación del presupuesto al Ministerio de Mujeres, género y diversidad, de 13 veces mayor al asignado en el 2019 al Instituto Nacional de la Mujer, que no era un ministerio. Y dentro del Ministerio de Mujeres, el programa Acompañar, destinado a apoyar a mujeres en situaciones de violencia, tiene una partida elevada de 4.500 millones. Eso a nivel nacional. Versus, a nivel provincial, se decía, un presupuesto con cero perspectiva de género y con recortes en las áreas más sensibles, que impactan directamente sobre la vida de las mujeres, las diversidades, las personas con discapacidad, las personas adultas. Salud, educación, niñez, ¿qué pasa con esos ámbitos en el presupuesto provincial? Pensemos que estamos en pandemia, Silvana, y que la crisis sanitaria que tenemos, la emergencia sanitaria, que vos decís, el centro del humano es la salud. ¿Cómo te vas a encontrar con que el presupuesto del 2021 tiene un recorte del 24% en salud? O sea, ¿cómo van a enfrentar la pandemia en el 2021? En educación tiene un recorte del 17%, ni hablemos todo lo que tiene que ver con alinaldos y paritarias, y toda esa crisis que hay en sectores donde claramente no están las prioridades del gobierno provincial. Y todo lo que significan las áreas de desarrollo social. Todas tienen ajuste. Yo por ahí no quiero aburrir tanto con números, pero así como en términos generales, la dirección de género y diversidad tiene 24% de recorte, o sea que, sacábamos la cuenta, que en 2021 son 38 pesos por año para mujeres y diversidad. O sea, no sabemos ni siquiera tampoco, está claro, porque como te digo, no hay etiquetado qué va a mujeres y qué va a diversidad. Pero son 38 pesos anuales. En discapacidad hay un recorte del 25%, o sea, es lo que significa 254 pesos por mes para las personas con discapacidad. Personas con discapacidad, 254 pesos por mes. Nefasto. La misma situación nos encontramos con la dirección de niñez, la dirección de niñez y adolescencia, teniendo en cuenta, y que sabe perfectamente el gobierno, que tenemos el 58% de niños y niñas pobres en Mendoza, también tiene un recorte del 20%. Igual todo lo que tiene que ver con la economía social, o sea, pensemos que es una de las herramientas más grandes que en los últimos tiempos se ha fortalecido, que ha crecido, y también tiene un recorte del 11%. Y, bueno, eso, básicamente esos serían los recortes, pero esto, digamos, el desafío de insistir permanentemente para que el gobierno redistribuya los recursos hacia terminar con las brechas de desigualdad, estamos hablando de cuestiones estructurales, de sistemas de poder como el patriarcado, como el patriarcado neoliberal, o sea, es decir, todas estas formas de sistemas de poder, de sometimiento, de explotación de las vidas de las mujeres, de las diversidades, de los sectores más vulnerados históricamente, y que, lamentablemente, sigue siendo un problema principalmente para el pueblo, que realmente el gobierno represente a todos estos sectores y que garantice derechos, eso es fundamental. Una última pregunta para ir terminando, es, ¿dónde ustedes han visto que se va la mayor parte del presupuesto, teniendo en cuenta lo que decías, digamos, que hay que enfrentar una segunda etapa de la pandemia, y que incluso en salud el presupuesto está recortado, digamos, ¿qué prioriza este presupuesto que han presentado y que han aprobado finalmente? Hay algo muy interesante, que es que es un presupuesto que no, que es muy poco transparente. Si vos te metés en la página, digamos, de oficiales, o sea, la información es muy básica. Y casi, y no se entiende. El presupuesto que debería ser con la participación del pueblo, o sea, que nadie ve esa información y es realmente difícil entenderla. Entonces, por ejemplo, hay algo que me parece muy interesante, que lo vengo diciendo, que es que las partidas presupuestarias para las pautas publicitarias no existe información oficial. Sin embargo, sabemos que va muchísimo dinero a los medios de comunicación hegemónicos, claramente. Después, obviamente, ellos hablan de que la mayoría de los recursos van a obras públicas y con la intención, según el gobierno, es generar trabajo. Bueno, la verdad que es dudoso, digamos, y por las experiencias de la misma lógica que vienen sosteniendo desde el gobierno de Cornejo hasta acá, no ha sido tan productivo en términos de acceso al laburo en estas obras. Pero ellos se concentran en que ahí es donde va a estar la solución, digamos, para generar trabajo. Lo que demuestra, en realidad, que siguen gobernando para la Corpo, para los grupos de privilegio, a costa del empobrecimiento y de violencias a la mayoría del pueblo, y hay que poder decirlo todo el tiempo, porque me parece que hay algo interesante que viene sucediendo, y por lo menos desde los feminismos, nos venimos apropiando esta lucha de poner, digamos, en la agenda el tema del presupuesto. Porque tiene que ver, o sea, digo, es la gran lucha por la redistribución de los recursos, la redistribución de la tierra, la redistribución del trabajo, del tiempo, de los cuidados, y me parece que en eso, y aparte, porque vos lo empezás a ver a nivel nacional, digamos, cómo ahí está pensada la política, desde esa mirada, y cómo, por eso hablo que la provincia atrasa, o sea, se quedó atrás, pero, de hecho, en la sesión, el diputado López del bloque oficialista me decía que me contestó, digamos, cuando luego todo el planteo de la perspectiva de género, diciéndome que bueno, que todavía era un desafío, que sí estaban las prioridades, pero que bueno, que todavía estaban como aprendiendo, algo a medio le faltó decirme de construcción, entonces, obviamente, le pido una interrupción, lo interrumpo, y le digo, primero, sería muy interesante que hable con lenguaje de perspectiva de género, porque de verdad que no somos todos varones, y segundo, que si es tan importante para ustedes, la prioridad es en forma urgente resolver las situaciones de las mujeres y las diversidades y nuestros niños y nuestros niños, no puede haber otra prioridad, digo, no es tan complejo ni tan difícil, es simple, se tiene que hacer, entonces, bueno, me parece que tenemos ahí esa obligación, nosotras como feministas, y esa banca es feminista, y dentro del frente de todos y todas, tenemos la responsabilidad de insistir y pelear, porque el Estado también se milita, y la legislatura se milita, y se milita con el pueblo, no soy yo sola, sino que estoy convencida de que ese lugar es del pueblo, hay que seguir presionando para que realmente cambien las prioridades de la política, como bien claro lo venimos manifestando y lo venimos haciendo desde los feministas. Bueno, muy claro, Laura, te agradecemos por acercarnos siempre a esta información que por ahí nos parece lejana, pero que finalmente impacta en todo lo que vamos a transitar, nuestros espacios laborales, lo que vamos a comprar, las ayudas y asistencias que pidamos, creo que esta información legislativa nos tiene que ayudar a entender cómo vamos a vivir el año que viene efectivamente en la provincia, así que el espacio siempre está abierto, la idea es democratizar la información y acercarla a quienes nos están viendo y bueno, como siempre, un abrazo y gracias por estar disponible para nosotros y nosotras. Gracias a ustedes, Silvana, gracias a vos por esto, por poner siempre en la cara a la luz todas estas realidades de las que muchas veces no se hablan y que son muy importantes y esto, de que la gente pueda saber lo que está pasando. Muchísimas gracias.